bueno estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo para el canal ya luego de bastante tiempo que bueno hoy vamos a estar reaccionando a una jugada épica, fails y jugadas con el carrito de compras que es de lo más épico de las jugadas de los carritos de compras porque son algo nuevo y no sé como la gente ya lo domina tan bien y mata de los scores del carrito y vuelan con el carrito y usan el carrito como si fuera un jetpack y vamos a verlo vamos a verle estas cositas y vamos a darle plaga